En este país El mar y la serranilla De Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país, desde que el sol se levanta Nace la copla y la danza El oriente y la llanura El mar y la serranilla De Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño Es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país, eres tú mismo Con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir Es la conciencia de todos Es el quehacer del presente Para forjar el futuro Y así cultivar la sierra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país, mi país, tu país Mi país, mi país Mi país, no es un decir Es la conciencia de todos Es el quehacer del presente para forjar el futuro y así cultivar la sierra de nuestros libertadores en este país, mi país, tu país en este país